Si me aceptáis un pequeñísimo consejo, mi gran suerte es que de bien pequeñito, bien pequeñito, bien pequeñito, encontré la pasión. Era muy chico y fue un día. Yo nací en un pueblo muy pequeño en mi país llamado Cataluña y llegó un día cuando era muy pequeño, muy pequeño, que vino un valor e hice esto. Y en ese momento sentí algo que me ha marcado o que me ayudó a decir, yo quiero dedicarme a esto. Encontrar esto ha sido mi fortuna. Yo he vivido con mi pasión. Podemos decir que he vivido de mi pasión, sí, sí, no, no, pero he vivido con mi pasión. A estos jóvenes de aquí me gustaría decirles que no escuchen ni a sus padres a esto, ni a sus hermanos, ni a sus amorosos o amorosas. Hay un momento que llegarán por la noche, que se pondrán en la cama, cerrarán la lucecita, harán la almohada y ahí estará el sol. Y ahí tienen que intentar descubrir qué es lo que realmente les gusta. Esa es la clave de todo. Muchas veces, pero no es fácil encontrar lo que a uno le guste. Créanme, no lo es fácil. Para eso sirve la cultura. Para eso sirve la educación. Para eso sirve el descubrir, el aprendizaje diario, de probar muchísimas cosas hasta que un día y dices, oh, encontré eso.